Comenzaron ya las vacaciones de invierno, estamos compartiendo nosotros imágenes de lo que pasa en el tránsito en la ciudad de Rosario, en los ingresos a la capital Santa Fecina y también la Agencia Provincial de Seguridad Vial programó justamente todo un operativo pensando en estas vacaciones de invierno. Pero para conocer más detalles estamos en comunicación telefónica en estos momentos con Sebastián Kelman de la Agencia Provincial de Seguridad Vial. ¿Cómo le va? Buena mañana, gracias por estar con nosotros. Buen día. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bueno, comenzó el receso invernal, las rutas se cargaron un poco más, fundamentalmente lo que ha sido el fin de semana, pero hoy todo un operativo diagramado para estos días. Tal cual, sí, desde el sábado de la mañana empezó a haber en las rutas mucha transitabilidad. Nosotros los vemos en la Autovía 19, en la Ruta 1, en la Autopista Córdoba, en la Autopista Buenos Aires, desde la Autopista Santa Fe, en las dos circunvalaciones, y bueno, es ahí donde principalmente hemos reforzado con los controles, con más policía vial, con más presencia horaria, generando distintos tipos de operativos de control, depende de las características, depende de la cantidad de vehículos, para, bueno, un poco también desde la comunicación, advertir y concientizar a las personas sobre la importancia de hacer un viaje seguro, y después ya en Ruta, que haya un policía vial, que vean presencia, que se cuiden. En muchos casos nos cuidamos porque entendemos lo que está en juego y lo que necesitamos ajustar, y muchas otras veces lo hacemos simplemente porque nos están controlando. Entonces, son momentos de tener mucho cuidado porque las rutas se llenan de autos, porque tenemos que mantener la distancia con el auto de adelante en muchos momentos, porque no estamos acostumbrados a manejar con tantos vehículos de la vía, y bueno, todo lo que podamos mejorar para hacer un viaje más seguro, seguramente será importante para todos. Gelman, a la hora de hacer un operativo y de los controles, ¿qué es lo que se pide, no? ¿Con qué tipo de papeles, con qué cuestiones tenemos que salir en el vehículo? Mira, hay distintos tipos de operativos. El que estamos, el operativo donde se exige la documentación, lo que cada uno tiene que llevar para transitar con un vehículo, finalmente es lo mismo que pedimos siempre. No se ha alterado con tantos DNU y con tantas modificaciones. Hoy nosotros tenemos que salir con la licencia nacional de conducir, con el DNI, con la póliza de seguro, con la tarjeta verde, si tenemos una tarjeta verde ya suficiente, con la RTO, si el modelo del vehículo así lo exigiera, y con esa documentación ya podemos salir a transitar, tener un viaje donde no nos van a, por lo menos en esa cuestión, no nos van a hacer ningún tipo de problema, porque es lo que tenemos que hacer, lo que nos quede la ley para tener para salir a la ruta. ¿Los puestos están ubicados en todo el territorio provincial, Sebastián? Sí, en el norte, en el sur, en el centro, estamos solo haciendo operativos de documentación, sino también de ordenamiento en aquellas horas pico, en peajes muy grandes, estamos haciendo control de velocidad, hoy están funcionando no solo los radares fijos, sino también los móviles, y estamos haciendo radar móvil con detención, esto tiene que ver con donde nos permite, por seguridad de la policía, por seguridad de los operadores, por seguridad del ciudadano, en algunos lugares donde hay un radar móvil, a los dos kilómetros se los detiene, y en caso de no respetar la velocidad máxima, se los infracciona. Estas tres modalidades están funcionando, sobre todo en días de mucho viaje, de muchos vehículos en la ruta, cuidando que las personas no pasen la velocidad máxima. Sebastián, en estos momentos, vacaciones de invierno, uno imagina que habrá más viajes con niños, transitando en las rutas, ¿qué es lo que se puede recomendar o reforzar en cuanto a la seguridad vial para viajar con menores en un auto? Bien, muy bien. Nosotros, otro de los controles, el control vehicular, ahí la policía mira que no haya más ocupantes como cinturones de seguridad tenga el auto, se pueden ir tantas personas como cinturones de seguridad tiene el auto, todos tienen que ir con el cinturón de seguridad, los niños tienen que ir con su sistema de sujeción, que tiene que ver con el cuerpo, con el físico de cada niño, pueden ir desde el vuelito, los más bebés a contramarcha, después la sillita de restricción infantil, después el booster, que lo que va a hacer es elevarlos para que el cinturón no les pase por el cuello, sino por la clavícula y la cadera. A partir de ahí todos tienen que ir atrás, los menores de 12 años, y bueno, todos con el cinturón, todos con las luces encendidas, respetar las velocidades, no tomar alcohol, no exceder ningún tipo de doble línea amarilla, anticipar la maniobra, hacer un viaje tranquilo, hacer un viaje donde no tengamos la obligación de llegar a tal hora, tratar de manejar con la luz del día, hoy empiezan los días a oscurecer, a amanecer muy tarde, oscurecen temprano, puede ser que volvamos a tener presencia en niebla, como hemos tenido las últimas semanas, y bueno, si podemos viajar con la claridad, siempre es mejor, porque podemos ser vistos de mejor forma, y nosotros podemos ver bien lo que viene, tanto en cualquier ruto, cualquier autopista, en cualquier ingreso, así que bueno, entender que es una etapa como todo lo que ustedes estaban diciendo, para disfrutar con nuestros hijos, para pasear, para viajar, para que sea un momento donde estemos bien con ellos, y bueno, no podemos desperdiciar tan buen momento, por alguna imprudencia, por alguna irresponsabilidad, por querer llevar antes, por adelantarnos, el viaje es parte, el tránsito es parte del viaje, a veces por eso. Sin duda, tiene que ver con esto, con subirnos al auto, y decir bueno, estamos empezando las vacaciones, vamos a viajar tranquilos, y vamos a disfrutar de este viaje, para que sea parte de las vacaciones, y bueno, para que sea agradable, obviamente.